las amigos como están bienvenidos a misterios al descubierto gracias por apoyarme y por estar aquí acompañándome en este vídeo hoy les quiero hablar sobre la serie de netflix titulada el mesías o de mesías en este caso esta serie aunque muchos la están poniendo como polémica por algunos sectores religiosos hoy me quiero centrar un poquito en algunos aspectos que por cierto la he visto hasta los capítulos que están puestos en netflix ahora mismo y he podido llegar a la conclusión de que aparte de que si fuese el mesías y si fuese así no en este caso la película si ocurriese en la realidad quizás no vendría como ha llegado si hay muchos aspectos y ahí he notado que el director o el guionista de la serie tiene algunos conocimientos de escatología bíblica en este caso hay algunos aspectos en este mesías ficticio de esta serie que no está en acuerdo con los relatos bíblicos y los relatos del islam porque digo el islam pues porque las dos religiones el cristianismo y el islam esperan a la venida o la segunda venida del mesías pero hay algunos aspectos algunos aspectos en los que para mí está la trama volviendo a el falso profeta o en este caso el anticristo y por qué digo todo esto pues es por la procedencia del personaje por las aplicaciones o las implicaciones mejor dicho en los gobiernos que tiene y en las cosas que hace pero no me quiero centrar en esto no quiero hacer una crítica sobre la película quiero hacer una reflexión sobre el asunto de ese jesús para empezar jesús no según la escatología bíblica no va a venir como aparece en la serie ya lo he dicho hay dos opciones dos opciones hay dos maneras en el cristianismo en el que se dice que vendrá primero y no pisará tierra no pisará el planeta tierra pero lo veremos en los cielos que significa esto significa que se verá en el cielo todo ojo lo va a ver todas las naciones van a ver que hay un peligro imagínense imagínense qué es lo que puede producir todas las redes sociales haciéndose eco de que hay algo en el espacio aéreo de cierto país y en el que se ven amenazados muchísimas naciones esto lo dice los textos bíblicos pero también implica lo que es realmente la puesta en escena del jesús del mesías en la tierra y eso ocurrirá con una de las mayores según los textos bíblicos mayores guerras que va a haber eso lo primero segundo hay una una hay una declaración de este jesús ficticio en la serie de netflix en la que ya me dice que no tiene que ver con el mesías venidero cuál es hay un momento en el que hay una conversación entre una mujer y él y la mujer le pregunta que qué es lo que está haciendo de la que cuál es su propósito que es y las palabras son el diluvio esas son las palabras por cierto si fuese así ya eso no tiene nada que ver con lo bíblico ni tiene que ver nada con el islam qué significa esto pues porque en la carta del apóstol pedro en el nuevo testamento hay un momento en el que él escribe diciendo que en otro tiempo dios eliminó hubo una inundación y que ya no volvería a pasar pero que la siguiente vez sería por fuego no por agua y ahí es donde ahí me desencaja este jesús ficticio de la serie mesías de todas maneras les aconsejo que la vean que la revisen me imagino que si no tiene usted una implicación más hacia los textos bíblicos pues les sonará muy bonito todo y una cosa muy muy especial y que podría ocurrir en nuestros tiempos pero cuando estamos con viendo estos estas series con una implicación bíblica en el que sabemos qué es lo que podría ocurrir vemos que no tiene nada que ver así que para entretenimiento es una buena serie pero no tiene nada que ver con la escatología bíblica y creo que es muy recomendable por lo menos para ver cómo la información como las conspiraciones y los gobiernos se mueven ante estas cosas algunos decían que si se presentase un extraterrestre o si viniese los extraterrestres las religiones se acabarían y lo que estamos viendo en esta serie es todo lo contrario las religiones se unen las personas se unen y los que tiemblan son los gobiernos así que un abrazo les quiero mucho hasta la próxima